Hola, hola, muy buenos días chicas y chicos, ¿cómo están? El día de hoy domingo, es domingo y yo ando por acá, ando acompañando a mi hijo al fútbol, tengo niños que les gusta el fútbol, así que él le tocó jugar el día de hoy domingo y yo lo traje a su partido, pero me voy a dar este tiempo para hablarles un poquito a ustedes, para las chicas que me preguntan, Karina, ¿cómo tú contactas en frío? Mire, es súper fácil chicas y hay diferentes formas de contactar en frío, todo depende el lugar donde tú andas, eso tiene que ver mucho, cómo se presta la ocasión, todo tiene mucho que ver el lugar, la ocasión para poder contactar en frío, pero lo primero que te puedo decir es, no le pienses tanto para contactar en frío, para todas esas consultoras que me dicen, Karina, no tengo gente aquí más vender, Karina, ya se me terminaron todo, bueno, está el contacto frío o pedir referencia, pero el día de hoy les voy a hablar solamente contacto frío, para todas esas chicas que me mandan mensajito y me preguntan, yo ya tengo otro video hablándoles sobre el contacto frío, pero para aquellas chicas que no han visto ese video, vengo acá nuevamente y se lo explico, ¿por qué? Porque ahorita comencé a hacer una estrategia, chicas, hoy por ejemplo que vine aquí con mi hijo, él está jugando, yo estoy acá enfrente, yo ya me vine, estoy aquí en mi auto, lo tengo enfrente, en la cancha jugando fútbol, él está haciendo lo que a él le encanta, y yo estoy haciendo lo que a mí me gusta y lo que me da resultado, miren, yo normalmente cargo una bolsa así, una bolsita así, yo no me complico, no te compliques la vida que necesitas tener las cosas perfectamente para poder llevarlo a la acción, no. Esta bolsita yo la cargo en mi bolsa normal de la mano, pero esta bolsita yo así contacto, entonces, por ejemplo, ahorita, él está jugando, yo ya me di la tarea de ir caminando todo el parqueadero del carro, de los, de las personas que traen a sus hijos a jugar, y mientras ellos están mirando, yo les estoy dejando una tarjeta en la puerta de su auto, eso es un contacto, solamente es entregar una tarjeta, esté o no esté la persona, pero es para darte a conocer, porque tú no sabes lo que puede tocar a esa persona, tal vez esa persona anda buscando Mary Kay, tal vez esa persona le interesa algo, cuando entra a tu página web, porque les muestro, en esta bolsita, saben cuántas tarjetas yo acabo de repartir más o menos, ahorita, ahorita, en menos de 20 minutos, 50 tarjetas, es súper importante, porque a veces me dicen, Karina, cuántas tarjetas ordeno, Karina, cuántas tarjetas tengo que tener, en un ratito, menos de 20 minutos, yo ya regalé 20 tarjetas, perdón, 50 tarjetas en menos de 20 minutos, yo ya regalé, esas tarjetas, ok, tienes que tener suficientes tarjetas para darte a conocer, para regalar, porque mientras más regalas tú, pues vas a recibir, entonces no estén mezquineando que las muestras, que las tarjetas, no, no, chica, ten suficientes, saca suficientes tarjetas y diferentes muestras, acá yo tengo de todas las muestras, por ejemplo, esta muestra, yo utilizo mucho estas bolsitas, bolsitas, esta bolsita de plástico, aquí adentro le pongo mi tarjeta, con mi información, mi página web, aquí es la que trae, por eso si la persona le interesa algo, puede entrar a mi página web y trae mi número de teléfono, o me puede llamar, la muestra que le pongo, por ejemplo, en esta, es la microesfoliación, cargo de diferente, esta, cargo una mascarilla de gel, que esta la mando a traer a la compañía, cargo brillos y lápiz labiales, cargo incluso la muestra del Time Wines 3D, para las personas que les interese, cargo la mascarilla Pili, aquí la cargo, diferentes opciones, porque una es, esta estrategia que yo agarro de ponérsela al auto, es fácil, pero la otra es dársela a las personas, dársela a las personas personalmente, porque de esa forma tú vas a agarrar contactos, porque lo que hacemos a dar la tarjeta al contacto frío, es agarrar número de teléfono, ofrecerles un facial, entonces esa es la segunda opción, de que uno puede dar su tarjeta, cuando te encuentres una persona, solamente yo le digo, te regalo mi tarjeta, te regalo mi tarjeta, y dándosela, si ella se presta, le pregunto, conoce la línea Mary Kay, si ella me dice que sí, si me dice que no, le ofrezco un facial de cortesía, ahí mismo, si ella me dice que sí, ahí mismo, le marco, le digo que me des un número de teléfono, para marcarle, agendamos la cita inmediatamente, por eso es importante cargar las tarjetas listas, donde tú quieras que vayas, ahora, lo otro que yo cargo, aquí chicas, es estos pequeños libros, estos pequeñitos libros, como ven ustedes aquí, los tiene la compañía, estos pequeños libros, los tiene la compañía, donde trae más información, de los productos, estos también, si yo veo la persona interesada, yo se lo doy, estos libritos, con la tarjeta, para que ella vaya, y vaya aprendiendo un poquito más, sobre los productos, porque este librito, le hablan de los beneficios, de los productos, que viene, en la línea, entonces, este libro, sí, me gusta regalárselo, a las personas, tú lo puedes mandar a traer en la compañía, son 10 libros, que te vienen, así pequeñito, y estos, sí me gusta trabajarlo, para el contacto frío, porque, se los voy, le digo que, que lo lea, que cheque, si hay algún producto, que les interesa, y ya, para la fecha, que nos vemos, para hacerle el facial, ya, se lo puedo dar a probar, incluso, antes de adquirirlo, pero, es importante, que tú cargues tu muestra, no te compliques, aquí mismo, también cargo, para anotar, para que, cuando ella me den, el número de teléfono, inmediatamente, lo anoto, aquí, se lo doy, para que ella, me lo anote, si no, y también, cargar una pluma, es súper importante, y esta bolsita, siempre la cargo, en mi bolsa de la mano, en mi bolsa de la mano, porque, si tú vas a la tienda, y te encuentras una persona, que conoces, que no conoces, ahí mismo, abre la bolsita, y le das su tarjeta, lo importante acá, chicas, es, que pierdas ese temor, ese miedo, de hablar con las personas, acércate a las personas, genuinamente, platica con ellas, salúdalas, por lo menos, yo les digo, dale una sonrisa, un tip, bien importante, si tú le sonríes a aquella persona, y esa persona, chica, te regresa la sonrisa, de ahí eres, inmediatamente, tú sabes, que esa persona, puedes abordarla, con una tarjeta, con una tarjeta, porque esa persona, ya te regresó la sonrisa, es mucho más fácil, cuando tú, le sonríes a alguien, y esa persona, no te regresa la sonrisa, ahí sí, como que está mal la cosa, pero, eso es lo que yo les puedo compartir, algo bien rápido, sobre el contacto frío, es, atreverte a hacer, no le pienses, que si me sí, que no, que sí, no, no, chicas, no le piense, atúa, atúa, esas son algunas de las formas, van dos, la tercera, chicas, que también, ahorita, tristemente, bajé mi canasta de productos, también cargó con mi tarjeta, pero eso es para cuando vas a un lugar, a una tienda, que hay personas, puedes bajar tu canasta de productos, de tentación, que tú puedes, contatar en frío, pero al mismo tiempo, vender, inmediatamente, de tu canasta, prepara una canasta, con varias bolsitas, de producto, ahorita, que se acerca el 14 de febrero, con varios productos, de diferentes precios, obvio, que no sean precios, elevado, sino precios de 20 dólares, 30, máximo, para que si la persona le gusta algo ahí, se lo puedan llevar, y que no se les haga el precio muy alto, sino que es la canasta de tentación, que ellas te puedan adquirir algún producto, al instante, ahí vas a estar contactando en frío, chicas, pero al mismo tiempo, vas a estar generando venta, son diferentes estrategias, B, contatar en frío, la primera que le di, poner las tarjetas en los autos de las personas, con mucho respeto, segundo, parar a las personas, abortar a las personas, y darle tu tarjeta, y ofrecerles directamente el facial de cortesía, o la sección de maquillaje, tercer paso, es salir con tu tarjeta, una canasta de tentación, para contactar en frío, y al mismo, a la misma vez, tener y generar ventas al instante, esas son las tres estrategias que tú puedes utilizar, para contactar en frío, para darte a conocer, para tener nuevos clientes, y así es el negocio tan fácil, chicas, así que yo estoy ahorita aquí, disfrutando el fútbol de mi hijo, que es un torneo que él tiene, pero yo ya hice mi parte, chicas, yo ya entregué mis tarjetas, ya me di a conocer, y así es el negocio, llévalo donde tú andes, llévalo a cualquier hora, en cualquier momento, haz tu negocio, no hay excusas, les deseo un feliz y bendecido domingo, yo estoy aquí, sigo disfrutando, estoy haciendo este video, y estoy mirando el fútbol de mis hijos, pero solamente se los quería compartir a ustedes, y hacer este espacio para platicar con ustedes, así que espero que salgas, y contactes en frío, tira ese temor a la basura, tira ese miedo allá afuera, y agarra esos 20 segundos de valentía, para dar una tarjeta a una persona que no conozcas, te reto a que hagas hoy domingo, 20 contactos, chicas, simplemente regalas tu tarjeta, si ya las tienes listas, prepárala, te reto que hagas 20 contactos el día de hoy domingo, y me cuentas después si sí lo hiciste o no lo hiciste.